Jemi, buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal. Soy Daciel y me complace mostraros este nuevo juego de los creadores de Ragnarok Online. Un juego que ya sabéis que para mí es muy especial, que me gusta muchísimo y que lo vamos a poder disfrutar aquí ahora mismo porque tuve la suerte, la gran suerte de poder obtener una beta para poder jugar y mostraros el juego. Yo aún no me lo creo porque era muy complicado y fue de muchísima chiripa que pude obtenerla. Yo casi no he visto información del juego, quería empaparme ahora jugando. Así que voy a crear un nuevo personaje. En este caso me vais a disculpar. Tenemos aquí por ejemplo el mago varón, también la maga mujer, los guerreros, los arqueros y los clérigos. En este caso voy a seleccionar una archer. Y de momento lo que viene a ser la personalización del personaje, así que es cierto que he mirado que no es que sea... No tiene muchas opciones que poder cambiar, pero bueno, es una beta, o sea... No pasa nada, un instante va a aparecer Carlos así en cabeza, pero no os preocupéis, vuelve todo a su sitio normal y natural. Voy a ponerla así. Podemos también rotar el personaje para ver en su esplendor... Ha dicho y lo voy a llamar así, Nate. Sí, vamos a crear un personaje y vamos para allá. Estamos ahora mismo en lo que viene a ser como nuestro cuartel. Por así definirlo, en la pantalla de carga, donde vamos a poder seleccionar un personaje u otro. En este caso voy a por ejemplo crearme otro. Voy a crear en este caso... A ver, ¿dónde está? Aquí. A la ciel. Para que veáis que van a aparecer ahí los personajes. A ver. Uno rápido, uno rápido que me guste. ¡Hala, Dios mío! No, no me puedo hacer una trenza. Este mismo. Vale. Perdí la cabeza. Pues aquí están nuestros dos personajes en lo que viene a ser el cuartel. Si lo seleccionamos así, incluso podemos movernos tranquilamente. Pero ahora ya es momento de no comerme la pared y comenzar la partida. No importa. ¡Wow! Aquí mismo. Vamos a entrar al mundo. Espero que no se estropee ahora mismo el juego porque antes intenté jugar y se me crasheó. Así porque sí. Voy a hacer directo del juego y este vídeo va a ser cortito enseñando un poquito porque me gustaría, si queréis, que me hagáis preguntas para que yo misma en el juego las pueda descubrir y así hablarlo. Mira, buena gente. Ahí en el que se llama buena gente. Ya hay alguien que va a entender mi mismo idioma porque sabéis que yo no soy muy dada al inglés. Bueno, estos son los controles básicos. Atacamos con la Z. Hablando del teclado. Este juego se puede manejar con teclado, con gamepad o también con teclado y ratón, que es lo que yo deseo poder poner cuanto antes. Como en el antiguo razznero, que atacamos con la Z. ¡Ahora, Dios mío! Que pose más rara la cabeza. ¿Pero qué es esto? La niña del exorcista. Saltamos con la X. Y ya nos movimos con las flechas. ¿Vale? Vamos a ver. Nos mandan a que nos paremos. ¿Por qué me para usted, señor? El juego está en inglés, pero no os preocupéis porque tranquilamente van a dejar que cualquiera pueda traducir los textos para jugarlos en diferentes idiomas. Así que tarde o temprano estará el castellano, espero, en uno de los idiomas posibles a escoger para jugar. Continuemos. Vamos a caminar. Tenemos que hablar con él. Pulsamos el espacio. ¡Ava! Vamos a darle aquí. Ok. Seleccionamos y continuamos. Vale. Vamos para allá. Lo tenemos que volver a mover. De momento noto a veces gráficamente alguno... Oh, blablabla. Algún otro objeto que aparece y desaparece, pero... Supongo que a lo mejor es cosa de mi monitor. Ya es que estoy grabando además por primera vez en 1080. Es como un poco... 1080, sí. Es la primera vez que grabo así, así que... Es que la situación no necesitaba. Este juego me encanta. Era unas ganas locas de poder disfrutarlo. De verdad, espero que próximamente puedan hacer más e intentar también conseguir claves para poder darle like. ¿Qué es esto? Ay, los poris me encantaban. ¿Dónde están los poris? Yo quiero los poris. A ver, atacamos con la zeta. ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! Bueno, vale. La puntería. Más me vale apuntar lo que es. ¿Por qué? Ese tiro no fue muy certero que se diga. Me marcho de aquí. ¡Hala! Eso no tiene que oler bien. A ver. Vale. Pasamos sobre los objetos. Noto algún que otro problema visual con la cabeza de la muchacha, pero... Y bueno, no me voy a poner tiki-miki. Wow. Esto. A lo siguiente voy a ser maga. Los que voy a grabar voy a ser maga porque es lo que más me gusta y más me llama la atención. Así que, por favor, también. ¿Podéis comentarme, Nyx, sobre un hombre para ponerle a la maga? Ya que no se me ocurra lo mismo ninguno. Vamos a completar la misión. Vale. Nos comenta que al subir de nivel pues subimos unas stats. ¿Os acordáis, no? Era como el anterior Ragnarok. Hola. Aquí está. Vale. Este era lo de destreza. Para el arquero es lo que iba bien antes. No sé ahora muy bien cómo irá. Pero bueno, 80 clases se comenta, creo, 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 ¿eh? Que van a existir en este nuevo juego. Y 10 especializaciones. Y esto es... Vale para las... Bueno. Vale. Voy a ponerme este mismo. No sé. Vale, sí. Aceptamos. Y ya sale aquí. Con la A. Vale. Pues listo. Algo así va todo el rato. Es un MMORPG distinto al resto en ese sentido. Y a mí visualmente la música que acompaña, los recuerdos, me llaman muchísimo la atención. Yo espero poder encontrarme con más personas que también jueguen. Que tengan la beta. ¡Se le ven las bragas al personaje mientras estoy caminando! ¡A ver, no! No pasa nada. Están limpias. Bueno. ¿Qué carajo? Hace ese buen hombre. Hola. Yo quiero eso. No me ha dado falta ya, Montoya, ni nada. Falta uno para vencer y voy a usar la habilidad ahora cuando lo vea a ti. Ah, vale. Era un bufo. No pasa porque pillé y no leí, ¿vale? Lo que tenía que hacer. Vamos a entregar la misión. Ah, vale. Es una habilidad para... Para poder volver rápidamente al de la misión, creo. Sí. Bueno, da igual. No me importa un poco caminar. Continuemos hacia arriba que es donde el minimapo ahora mismo nos está marcando. Y vamos a ver. Me va muy bien el juego de momento. Es verdad que tengo... Oye, perdóneme usted, señor. No tengo distintos asesinos ahora mismo. Como hace usted, básicamente se me fue el dedo. No me termino muy de acostumbrar. Estoy aún al anterior Ragnarok. Que era con el ratón y el teclado. Y bueno. Oh, Dios mío. Mira, una gigante. Está aquí. Oh. Vale. Ok. Ah, genial. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Será que ahora no ha sido lo mío en los MMO? Nunca. No. No. A ver. Es que pone en delante. Solo cuerda a espalda. Bueno, bueno, bueno. Es para darle emoción, ¿eh? Si lo hago todo rápido, ¿qué gracia tiene? ¿Qué? ¡Yipa! ¡Yipa! Vale. Ahora sí. Ya está. Ya manejo mejor. Bueno, justamente tengo que decidir para que se me vaya un poco el dedo. Mirad cómo se le ven incluso las flechas. Clavadas a la pobre. ¡Yipa! A ver si me había quitado, pero... Tengo la ansia de querer darle rápidamente y pasa lo que pasa. Bueno. 16 segundos ahora mismo para aprovechar. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos aquí a cajón de distancia y ahora sí. Aprovechamos y le damos, le damos. Bueno, ya no le queda tanta vida. Así que aprovechad y así me vais haciendo preguntas. Y en los directos vamos mirando. Los directos duran más o menos, supongo, una hora y media, dos horas jugando. Y es donde seguramente voy a intentar pasar la mayor parte del rato. Será... Más o menos a la misma hora en la que suelo subir los vídeos a la... 10 horas peninsular. Vale. Tenemos que hablar... Vamos a ver si pulsamos aquí. No, no. Vale. Nada. No me hagáis caso. Vale. Con el botón F3 nos sale justamente esto. Vamos a ponernos la siguiente habilidad. A ver si me dejan. No, no me dejaron. ¿Por qué no me dejó? Exacto. Pulsando aquí nos teletransportábamos. Es lo que estaba haciendo el otro buen muchacho. Vale. Vamos a hablar con él. Listo. Y ahora... Hacia la siguiente zona. En el juego vamos a tener también monturas, mascotas... También está ya activada lo que vendría a ser la zona de PvP. Las guays aún no. Que yo sepa. Tampoco es que tenga mucho que hacer ahora mismo yo ahí. No. Bueno. ¿Para qué vienes si sabes luego qué va a pasar? ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos el chat. A mí me gusta mucho. Sé que a otra gente no le guste tanto. Que por ejemplo en el chat aparezcan las caritas de las personas que están escribiendo. Pero a mí no me desagrada especialmente. Vamos a entregar esta misión. Yo simplemente quería hacer hoy un vídeo de presentación. Para que podáis hacer llegar vuestras preguntas. Pero sobre todo. Para intentar yo informarme de ellas. Y ya. Mañana tal vez no. Pero el viernes sí hacer un directo. Tenerlo todo preparado. Y poder disfrutar juntos quienes queráis acompañarme en dicha aventura. De todas maneras. También a lo mejor haré otro a la tarde. Y haré varios. Seguramente. Tengo que aprovechar bien el tiempo. Son siete días de beta. Entonces bueno. Pues me gustaría intentar aprovecharlos a base de bien. Ya sea grabando vídeos. Y también por supuesto en directo. Pero el siguiente sí que será en directo. No sé si será mañana o el viernes. O sea como sea. Estás invitado. Lo voy a ir dejando por aquí. Así que. Ya sabéis. Si alguien también tiene el juego. Que me avise. Porque jugar con alguien es mucho más entretenido. Que hacerlo sola. Y así también puedo manejar a mi clériga. Y ser priés algún día de estos. Un saludo a todos. Que vaya muy bien. Soy Graciel. Hasta la próxima. Chao.